1, 2, 3, 2, 1, tiempo No es el polo norte ni el polo sur El ecuador tu ombligo se lo ha comido Este ya las pillas, sabes que esto es un sonido atroz Y tus pistolas encasquilla porque sabes que te follo Díselo Este es un sonido atroz Dices que persigues tu camino en la senda amarilla del mago de Oz Llega el Rocky si te arrasa, si te manda para casa Te toca con Rocky, ¿qué pasa? Que estás de guasa Normal que la bala no te traspasa Si te dispara la barriga y tiene que atravesar 3 kilómetros de grasa Vengo para ir y no hay más para desfasar Para que veas que en un momento creo que te voy a reventar Niñato de mierda que te voy a fusilar Y para que veas que no te sirve de nada gritar Hermano, yo no escribo en verso Soy un tío muy perverso También, pues me gusta el sexo Tirar y gritar con hardcore Es como hablar con Stephen Hawking del universo Del universo sabes que coges ya esos vendavales No puedes contra mí, estoy con los chavales Stephen Hawking vestirá este puto subnormal Si parece Stephen Hawking lación de un mannequin challenge Hermano, te vengo a joder Pero tú ya quién te crees Vengo rapeando, tengo más fluidez No sirve para nada Son rachas huracanadas Contra un barco de papel A ver, te lo voy a decir un poco slow Para que veas que te puedo aplastar ya como Big Show Te lo voy a soltar al slow Te recuerdo que tu flequillo tiene más flow A ver, sabes que yo me pongo como una moto Díselo Me comes el escroto ¿Cómo? Ha hecho a borrarme la base, tío Se ha parado Uno Dale, dale tú Dale tú Dos Uno Tiempo Lo siento Se me ha pirado porque estoy un poco loco ¿Cómo? La verdad Esta noche yo me voy de moco Eso, eso Me voy a poner como una moto Pídele perdón a Chile Por todos los terremotos Por todos los terremotos estamos en España Y para que veas que en un momento te voy a contar la hazaña En un momento eres un ser inerte Y esto es comparar a un jodido moco contra el puto duende verde ¡Eh, joder! Te vengo a vencer Una y otra vez Nos cojo el tiempo hermano Soy el men Acabo yo entonces Soy un muñeco inerte y te voy a sorprender Pero te mato porque soy un espíritu anabel No A ver Última Sabenlo, Chana Niñato de mierda Me duras hasta mañana Dices que eres un puto maniquí Pero tan solo te tratan aquí Como muñecas porcelana ¡Tiempo! Joder, macho, que cariños tenéis ya, ¿no? Tío, es que si lo decís Última es... Le he dicho última, tío Pero no lo he escuchado, tío Y me rayo un montón Bésale ahora, tío, bésale ¡Venga, jurado! ¡Oh, qué bonito! ¡Vamos, tres, dos, uno! Me ha votado porque le he besado ¡Eh, tongo, tongo, tongo!